PRIMER ROUD Allá se quedó Ha hecho toda su carrera Además tuvo tránsito amateur Practicó kickboxing Hoy lo vemos en acción Frente a este argentino Juan Rodolfo Juárez Suena la campana Campanita Vamos con las acciones Me acompaña El profe Carlitos Siró Usted también me acompaña Iván Calderón El Iron Boy Boricua Les habla André Bermúdez Primeras de cambio De negro en su totalidad El pantaloncillo Vivos rojos Para el cubano Alemán Fernández Y de azul y amarillo Anda Juan Rodolfo Juárez El de Buenos Aires No sé Nuestros productores Que son argentinos Me dirán No sé si son los colores De boca Aunque el azul Es más oscuro El que carga Juárez Muy bueno Sí Muy bueno Por algo erigioso Colores Juárez Tiene experiencia Es batallador Parejo No se entrega fácil Se ve poderoso No se ve Parejo Buen físico Trabajado Parece que es más grande Físicamente Qué buena mano Si es la primera pelea Fuera de Alemania Para el cubano La primera Cross de derecha Cross de izquierda Todos sus pleitos Excelente Genial A 12 capítulos Porque hay un título Gol de la Asociación Mundial Domina el combate Super medianos Claro A ver Muy bien Tiene que mover De la zona del peligro El argentino Lo sabe Excelente Busca los costados De Hernández Está cerradito En la guardia El argentino Trabaja el cuerpo Buena guardia No se va demasiado Se queda ahí Buen ramo Excelente Uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha Tratando de cortarle La salida Pero alejado Del argentino Lo domina La domina Eso Se está viendo Un buen combate Un buen ramo También con la derecha Ya por otro Buen corta Estaba viendo Profe Lo que le estaba Hablando De cortarle Ring La pierna de frente Es la que hace el trabajo Excelente No lo persigue Alrededor Lo está cortando bien Y lo tiene siempre De frente De ahí Lo estamos viendo Bueno Va a terminar El primero Y está Segundo round Comenzó Disfrutando de este viernes De buen boxeo Estamos ya en el combate Cuastelar del día De hoy Hugo L. Hernández El cubano Alemán Que anda de negro Y vimos en rojo Enfrentándose al argentino A Juan Rodolfo Cuárez Que anda de azul Y amarillo Bien Buen combate Capítulo Profe Carlitos Si gusta ¿A quién le damos El primero? Se lo damos a Hernández Simplemente porque Fue un poco más Para adelante Porque en realidad Ocurrió muy poco El argentino Está bien cerradito En la guardia Lo está esperando El cubano El cubano Salió un poco más Decidido En esta segunda vuelta E insinuando Un cierto gusto Por el trabajo Al cuerpo Seguramente Para quitarle Piernas A Poroto Que ahí está Con la guardia Cerrada de nuevo Intentando meter De contragolpe Por adentro Parejo Las manos ascendentes Pero hay mucha diferencia De velocidad Me parece De descargas Que buena mano A ver que es lo que se viene Son grandotes Y tienen potencia Cruz de derecha Cruz de izquierda Excelente Está bien Bien Genial Enfocado En ambos lados Que la mayoría De las veces En los otros periodos Pero enfocamos De un solo lado Como lo estamos viendo Ahí A Rodolfo Pero Hernández está trabando Ambos ángulos De ambos lados Del cuerpo Muy bien Ahí está Ahí lo Gancho 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 al hígado No se para No se para Olvídate Y es todo Y es todo Por la vía Del knockout La victoria Para Maragüel Maragüel El cubano Alemán Cifra definitiva Ya lo decíamos La potencia Y la ubicación También de los golpes Se estaba buscando Y lo decía Iván Trabajando A los dos lados Descargando Pero llegó Esa izquierda Precisa Y se acabó La historia Con esas manos No hay No hay dureza Que aguante Ni corazón Ni nada Porque son manos Muy justas Muy duras El ganador Por la vía Del knockout Al minuto Y 48 segundos Del segundo asalto En 1 minuto Y 48 segundos De round Número 2 Y el nuevo Super middleweight Gold WBA Champion From Munich Germany Right way Of Havana Cuba Uwe Hernández Supervisor Gilberto Echeverria Presence The belt To the new champion El supervisor Gilberto Echeverria Le coloca el cinturón Al nuevo campeón